Música Eres lo más bello que Dios me ha dado Eres mi bendición Coño, ¿qué fue lo que rompiste ahora? Yo no sé qué diablo es lo que yo estoy pagando con este maldito muchacho del diablo Te cuidaré y te protegeré con toda mi alma Carlos, te vas a ca... Así mismo, date más duro y de cocota, de desgraciado, a veces salgo de ti Yo, yo, el diablo, me tiene cansada ya Mientras estés conmigo, no pasarás hambre porque siempre te alimentaré Mami, tengo hambre Come mierda Todo lo que verás de mí hacia ti será felicidad Que yo te he dicho Felicidad y nada más felicidad Mírame pa' la pared, pa' no rompete el caco, coño No se lo pueden perder, sábado 24 de mayo, el verdadero juidero en el bote Con todos los tigres más locos de Instagram Mierda, loco, se mocha, coño ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te compraste una muñeca inflama No, conocí a una mujer en polma y cross Mira, y viene pa' acá Eso tengo yo que verlo, pa' creerlo Bueno, ya llegó ¿Quién es el lintero? Yo soy el de Colombia No puedo seguir contigo ¿Pero y por qué? Eres muy celosa, sin guiño Yo voy a cambiar, te lo prometo ¿Quién es asquerosa que te está llamando? ¿Ese es tu problema que tú todo lo quieres saber? Eso tiene que ser un maldito cuero, ¿verdad? Que quiere que tú vayas a comer la panocha Oye, pero eso maldito sea lo tuyo Nomás tienen una sola solución Ay, ¿cuál es? Carlos, ya no somos una pareja tan perfecta Nosotros deberíamos ser como ellos Yo no he vuelto, diga, loco, tío Tú no tienes algo ¿Quién me va a tirar? ¿Quién está volviendo a los pe? Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes también? De maravilla De maravilla Nosotros volvemos otro día, ¿verdad que sí? Carlos, me llamaron otra vez de la escuela Que lo tuyo es dar golpe y pelear ¿Qué es lo que te pasa, mi hijo? ¿Y esa agresividad? Eso es lo que yo te he enseñado a ti aquí Estoy hablando contigo ¡No! Entonces contéstame ¿De quién estás aprendiendo eso? Eso yo lo aprendí de... Uno por uno Uno Siete por cuatro Veintiocho ¿Cuál es la raíz cuadrada de siete por cuatro más ocho dividido entre cinco? ¿Eh? ¿Cuál es la raíz cuadrada de siete por cuatro más ocho dividido entre cinco? Seventiséis ¿Cuál es? Cuarenta y cinco ¿Cuál es? Setenta y cuatro ¿Cuál es? Yo no sé ¿Tú no sabes? ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes! ¿Estás seguro que Mario tuyo no viene hoy para acá? Mi amor, está de servicio, ven ¡Ja! ¡Singania! ¡A ti tuvo hambre en la casa pero eso sí nada más! Dios salve hermano, porque eres el único No se le gusta hacer el de poner Pero partes ahí ¿Qué vas a hacer ahora? A lavar que voy ahora Pero tráemela, yo te la lavo No, mi amor, está bien Yo soy tu pareja y olvídate que a mí me gusta lavar Mira, te voy a decir una no mardita vaina, el ropero ese Ni te imagines que yo le voy a poner la mano No di que te gustaba lavar Pero el ciscote y el bajuaculo tuyo, ese me hizo cambiar de opinión, así que pájate. Que hambre tengo, loco. ¿Tú tienes dinero? No, ¿y pa' qué? Ahí en la esquina de Merrill Avenue Irving, habrían un ricochimi nuevo. ¿Ricochimi? ¡Sí! ¿En Bushwick? ¡Sí! Loco, pero lleva pa' allá, yo te pago eso después. Eh, loco, yo tengo una poema pa' pelarme, hablamos ahora. ¿Tú estás seguro que tú no vas pa' ricochimi? Que no, que pa' la barbería, que yo voy. ¡Ey! Estamos en la esquina de ricochimi, ¿tú estás seguro que tú no vas pa' allá? ¡Que yo no voy pa' allá! ¡Ey! ¿Tú estás seguro que tú no vienes pa' ricochimi? ¿Tú tienes medio cuerpo adentro? ¡No, muchacho, yo me equivoqué! Yo pensaba que estaba la barbería. ¡Mami, ya! Muchacho, el diablo, coño. Bueno, carajo. La próxima vez te amado, usted no va a matar a nadie. Mamá, tese quieto. A los muchachos no se les da. ¿Usted sabe qué hizo? No importa. Tú ves, ese es mi abuelo. Cogió el dinero que usted tenía ahí. Ah, pero es que tú no oyes, que no importa, vieja chica. Eso sí importa, coño, maldito ladronado. Cuatro de la mañana y tu mujer no duerme. Llegate, te dije. Mira esto, a ver, ¿por qué le estás golpeando y el diablo te salva? Eso quiere decir que tú estás más muerto que vivo, pero solo algo te salva. Pero, mi amor, ¿y dónde tú estabas, dinero? Digo, metido. Yo estaba preocupado esperándote. Si tú vas a salir con tus amigos, me ve. Llama por lo menos para no hacerte una sopita o algo. Mi amor. Dime, mi vida. ¿Tú me amas? Pues claro, mi amor. Yo te amo con todo mi ser, con toda mi arma, con todo mi corazón. De aquí al infinito y de aquí hay vuelta y vuelve otra vez y viene otra vez y vuelve otra vez. Ya, ok, ya. Cálmate, ya. Mata pasión. Mi amor. ¿Tú me amas? Sí. ¿Mucho? Yo sé que eso tú me lo estás diciendo para que yo simplemente me sienta bien. Claro, porque mira como tú contesta. Todo es sabrío. Te amo. Y ahora, cogió sabor. Pero, ¿cuánto? Por dos, mil dos. Coño, pues mucho. De aquí a dónde, más o menos. Como de aquí al infinito. ¿Y por qué? Por yo estar de loco. Carlos. Porque te robaste mi corazón. Ay, mi amor, si tú supías lo feliz que tú me haces cada vez que tú me dices todo eso. Pero, ¿cómo yo te robé el corazón? Y se marchó. ¿Veo una película con tu mamá o con tu abuela? Eso es normal. Pero cuando ven en esa escena que son calientes. Mierda. Ah, guapo, no. Mierda. ¡Pero muchacho, carajo! Sí, ya, abuela, lo voy a quitar. ¿Qué es lo que va a quitar? Que lo suba, que no se oye bien. Dame la nalgada, papá. ¿Te gusta la bellaquería, verdad? Dame la duro, coño. No, más duro. Tú no tienes fuerza. Dame como un hombre que me pique. Ah, pues tú quieres que pique. Espérate. Espérate. Ay, maldito abusador. ¿Pero me va a matar? ¿Y tú no quieres que pique, ven? Quiero que se repita en locación. Ay, mi amor, espérate. Yo no me he afeitado hoy. A caco pelado. Y pa' colmo me bajó el periodo. Yo vengo bajándole a ella como en dos semanas. ¿Qué? Ay, mi amor, mira, yo no me he hecho las uñas. Eso es chapeo, oído. Dime, lindo. Bueno, pues vamos a ir. Dígame, vecina. Ay, sí, yo voy para allá. Que no te apague, que no te apague. Mierda. Quiero que se repita en locación. Ay, Dios mío, dime qué fue lo que pasó. Ay, doña, yo no tengo ni la más mínima idea. Júramelo. Mire, se lo juro por mi papá. Dígame, tú maldito, madre. Pero yo hago eso, compay. Atiende ahora. Dame más duro. Dame más duro lo que tenía en familia mía. Un funeral es algo que llega sin previo aviso. Como tu suegra, así mi amigo. Y lo cual deberíamos estar preparados. Como yo, míralo aquí. Seguro de vida full cover con caja en diamante y de teóyeme. He brillando, que voy a llegar. Y por ende, como acto de conciencia, he aquí una pequeña diferencia, no muy notable, entre un funeral con seguro de vida versus un funeral sin seguro de vida. ¿Cómo sigue, doctor? Lamento tener que decirle, pero murió. Solo tiene que firmar y el seguro resuelve. Dios mío, qué dolor. ¿Cómo sigue, doctor? Lamento tener que decirle, pero murió. Aquí está la factura de la clínica. ¿Cuánto? Ay, 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 ay. Dime, ¿qué yo voy a hacer sin ti? Dime. Ay, ¿qué yo voy a hacer con esto? Ay, ay, ay. Bueno, déjame ver si porque yo no vi bien. ¿Cuánto? Ay, 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 ay. Ay, ay. El seguro mandó el carro a puno, pero está parando afuera. Dile que gracias. Doña, ¿y qué vamos a hacer? Porque hay que enterrarlo ya. Bueno, yo no tengo dinero. ¿En qué lo vamos a llevar? Él es Carlos. Se prepara para una cita a ciegas. Pero lo que él menos se imagina es... No caigas en malas jugadas y engancho como Carlos. Usa My Crush. Pues sí, mi loco. ¡El diablo! ¡Qué maldita mami, loco! ¡No te vas a pegar la manita! ¡No, pero usted sí es férreco, compadre! ¡Carlos, coño! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, espinillas! ¡Que la pu... ¡Que te levantes, poño! ¡Coño, ¿qué fue? ¿Quién es asquerosa con la que tú estás soñando? White people. ¿No hay que poner tu música? Sí, señor. ¡Dominica! ¡Hey, hey, hey! ¡Dia Juan! ¡Que te levantes, que te levantes, que te levantes! ¡Que te levantes, que te levantes, que te levantes! ¡Que te levantes, que te levantes! ¡Como tú quieres pasar tu cumpleaños! ¡Como en realidad tú lo pasas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, mamá, gracias! ¡Gracias, papá, gracias! ¡Sí, aquí estoy yo bebiendo más romo que el diablo! ¡Tráteme suave, doctor! ¡Tranquilo! ¡Es más, déjeme decirle que ya cambiamos la forma de hacer el examen! ¡Ay, dígame que ya no es metiendo un dedo! ¡No, ya no! ¡Yo te digo a ti que esta tecnología lo más segura es que con un escáner! ¡No, algo semejante ahora lo estamos haciendo con esta cara! ¡Relájese y no apriete el músculo! ¡Las 11 de la mañana y tú no te has levantado! ¡Voy para la cocina y hay de ti si tú no me has fregado! ¡Mami, aguanta, déjame explicarte, no te pongas así! ¡Fue que me agarró la gripe y estoy malo de la nariz! ¿Tú piensas que yo soy tonta o mínimo me chupo el dedo? ¿Tú crees que no me di cuenta que anoche borracho te trajeron? ¡Dios mío, dame paciencia, di que malo es la nariz! ¡Mala quede yo en la vida y fue después que te parís! ¡Pero ese relajo tuyo hoy se te va a acabar! ¡Te guarda palo, chancletazo, hasta que ya no pueda más! ¡Mami, no! ¡Respira profundo, ¿por qué tanta violencia? ¡Recuerda que soy tu hijo, tenme un poco de paciencia! ¡Paciencia, ¿por qué dijiste? ¡Un hombre tan cabezadura! ¿Y ese bajo eres tú o tú no has sacado la basura? ¡No, maja, mi eso es la basura! ¡Cállese, buen mentiroso! Anoche usted llegó y se acotó a sí mismo, buen aqueroso La verdad, Carlos, ya me tienes decepcionada Igualito al pai, ninguno de los dos sirve para nada Esta fue la última gota que la copa rebosó ¿Por qué este palo de escoba en tu cabeza lo debarato yo? ¡No! Como tú quieres pasar tu cumpleaños Como en realidad tú lo pasas ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, sigue, gracias! ¡Gracias, mamá, gracias! ¡Gracias, papá, gracias! ¡Aquí estoy yo bebiendo más romo que el diablo! ¡Muchachos, no te trajeron ese party! Espérate, espérate, ¿qué te vas a hacer? Carlos Carlos, lo de siempre un sequillo No, 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 muchachos, puedo hablar de esto Yo no te ocupaba ahora mismo Pues sí, muchachos Ese party estaba de mujer y de gente Y ahí había alcohol y bebidas por tu y un siete llaves, compadrita Esa bajaba y no encendí ¡CALO! ¡COÑO! ¡COLO! Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy buscando un perfume ¡Claro, tenemos esto! ¿Cuánto para este? ¿Ese es? ¡Un segundo, señor! ¿Y qué fue? Compadre, ese tipo de gringo, esa gente paga Vamos a meterle el doble del perfume ¡Ya, ya, ya, dale, dale! Esto es $25,000 ¿Pero tú crees que es uno para igual? Yo comí más plata que ustedes ¡JUCA! ¡Está abierto! ¡Pero mío! ¿Y tú quién eres? Déjame probar esa juca Si las alas voy a boom todo ¡Te lo dije! ¿Quién está disponible? ¡Ven, manito, dale aquí! ¡Ven! ¡Este está asegurao! ¿Para todo? ¡Este sí está asegurao! Resiste rápido Yo no sé por qué ustedes pelean ¡Este es pele fiel! ¡Este es peleo del auto, mi güey! ¡Machita más! Carlos, él es José, el papá de mi hijo José, él es Carlos, mi novio Conózcanse Un placer, José, mire A su orden El placer es mío, Carlos, a su orden, hijo Singuinia, ella es Eva, la madre de mi hija Eva, ella es Singuinia, mi novia Digo, mi esposa Conózcanse ¡Suéltame, maldita asusta! ¡Suéltame tú, maldito cuero! ¡Y te me vas de mi casa ahora! ¡Gracias! ¿Y eso? Picadera y más ¿Quieres? No, tú verás lo rico que vas a esto con un juguito de China ¡Sá! ¡Qué rico! ¡Ni diablo! ¡Ay, de lo que tú te vas a... Se lo juro, comando, que siempre se cayó solo 92 veces encima de ese cuchillo Ven acá, buenas, Saroso, a ti te estaba esperando ¿Por qué tú no coges el teléfono cuando yo te estoy llamando? Oye, que lo que es Singuinia, cálmate y no echa la voz Y no te cogí la llamada porque el cel se descargó Si venme con esa cotorra, mejor dímela real Tú estabas junto a otra novia Ya vienes tú con tu celo, hablamos reguero de baba No puedes negar que tienes sangre, dominicana No puedo salir ni de aquí, alequina Porque tú me tienes seteado con esa maldita vecina No puedo chequear delante de ti mi celular Porque con quién estoy hablando, empiezo a preguntar Por esa misma razón, porque soy dominicana No me divaré el tema y mejor dime dónde estabas Y no me vengas con el cuento que estabas en el gym Porque revisé tu closet y tus guantillas están aquí Tampoco me saltes que estabas con tu mamá Porque estaba hablando con ella y le acabo de colgar Háblame claro, papi, ¿dónde que tú te metes? Te saco la verdad con este machete Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Un infarto? Déjame llamar a la morante, pero... No puedo salir ni de aquí, alequina Porque tú me tienes seteado con esa maldita vecina No, pero miren esto, señores, coño ¡Pero mira! ¡Pues mojón! ¿Para eso te traje yo al mundo? ¿Para que estés durmiendo el día entero? No Tú me dejas saber porque yo te mato de un chancletazo Para que duerma tranquilo ¿Por qué no te pone ese oficio mejor? Que la casa te asucia Coño ¡Mira! ¡Pues mojón! ¿Qué fue? ¿Por qué tú dejas la llave del agua abierta? ¿Tú pagas agua en esta casa? ¡Dime! No, tú me dejas saber para que paguen los pagar ese atrasado que hay Ni para eso sirve, ponte tu día mejor Coño Yo voy a ver ahora Yo voy a ver qué defecto ella me va a encontrar a mí Yo voy a ver más Yo voy a leer dos libros al mismo tiempo Dos malditos libros voy a leer Ahí viene, ahí viene ¡Mira! Dígame mami Y esa maldita hija, pica Tú eres delincuente Tú me dejas saber Para yo hacerte par de tatuajes con esta chancleta Yo me voy de esta casa ¿Eh? Me voy y no vuelvo más Y si yo manejo muerto por ahí es por tu culpa Tú verás ¡Mira! ¿Qué? ¿Para dónde tú crees que tú vas? Donde sea por ahí No me digas nada que yo no voy a cambiar de opinión Sí, 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 sí Yo te estoy diciendo ¿Para dónde tú crees que tú vas? Con mi maldito palo de escoba ¡Mira! 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 ¿Y por qué es eso? Si te vas Nada para ti en el mes entero Yo estoy clara Tú va al gimnasio, abel, culo y cuero Si te vas Nada para ti en el mes entero Y ve buscando quien te cocine para ser sinceros Silguinea de verdad Tú te en serio, no te creo Estás inventando historia A eso se le llama celos Que no va a cocinar Mínimo me voy a morir de hambre Cuando existen los delivery dentro de los restaurantes No te voy a ganar Femenina psicología Razón por la cual el hombre con otra le hace su avería Carlos, pero ya Estás hablando mierda, mejor vete En avería tú pegándome los cuernos Wow, qué fuerte Aguanta ahí Que eso no fue lo que yo quise decir Eso te lo inventaste tú Y ahora me lo quieres pegar a mí Que vas para el gym en avería ¿Lo acabaste de decir? No mami, eso relajando Yo mejor me quedo aquí No, Carlos, mi niño Si tú eres un hombre, arranca y vete Atento a mí, me voy a quedar Y no creas que por lo mal Expectativas ¿Qué tú tienes? El período Y tengo mucho dolor Déjame sola, please Ok Y la realidad ¿Qué tú tienes? El período Y me duele mucho por tu culpa ¿Por mí? Mira, sal, azúcar ¡Que salga, co- Ventura Income Tax, presenta Mi amor ¿Vamos a una película? Ay, sí, ponte algo ahí Que estoy aburrida Y no tengo nada de sueño Pero, my love ¿Y pa' que queta tu negro? Aquí no es simplemente para darte dolor de cabeza No, mira Yo alquiletado Óyeme, pero esta Esta me dijo el pala mío Y que que madura Que el dicho Y eso Que no tenía sueño Mi amor Vamos a ver una película ¿Va bien? Ve preparando la palomita Es lo que yo pongo en la película ¿De qué tú vas a caer en la palomita? ¿De queso? ¿O natural? Ah, ah ¿Eh? Mi amor ¿De qué? Coño, Carlos Pero es una maldita película Puede ver uno contigo, ya Pero no te pongas así Que fue que yo llegue cansado Pero tú te has cansado de mí Dímelo en mi cara Cálmate, cálmate Pero a mí está bueno que me pase Sí, está bueno que me pase ¿Tú sabes por qué? Por no casarme con el maldito juzguero este Pero tú... Ay, tú verás Mierda, me saqué el adoto Oye, pero deja la bulla ¿Tú sabes qué? Tú me tienes harto ya Ey, cuidado Métase su barbería por el culo No Yo soy rico Me la da toda de cien Eso está pelado Eso de la semana pasada Mierda, no relajes Y te me vas Que chance el diablo Recién casados Hasta que por fin llegas Te guardé tu comida favorita Y tus postres Estamos ahí esperándote Pero después de un tiempo Ay Mira, hazme dañarme las uñas Para que tú vayas Diablo, coño, que susto Mira, no te guardé comida Esos tres cheles que tú das No dan para nada White people Oye, honey The water is so cool today I like it I love it Dominique No, no, no Yo no aguanto esta vaina Yo tengo que ir a trabajar Y mira como usted tiene su carro Encerrado ahí ahora Y se me acabó el café Maldito Nueva York Del diablo, coño Maldito Nueva York Que con eso no, que la mierda de gasto nos lleve así Mínimo él piensa que tiene sirvienta aquí Pues si mi amor Carlos ¿Qué? Óyeme bien, que sea la última vez que tu me dejes esos guayones de goma que deja la mierda tuya en el inodoro Porque te voy a arrancar la cabeza, estoy harta de decírtelo ya Mira a ver Carlos Ay, me voy a venir papi Aguanta mi amor, aguanta No, no aguanto No te vengas Ahí viene mami No aguantalo No, no aguanto No te vengas Ya si que se acerca el fin del mundo, porque queña Beníce tiene uno derecho en esta vida Diablo Pero tu cocina mejor que mi mamá Delivery Doña, se me olvidan los totones de la orden ¿Qué? No como que 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 todo el perdido, usted te deja la mamá de seguida del Vaticano No, 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 verdad, pues hablamos ahora Hablamos ahorita Y para donde tu vas Para ayer No vaya hoy, please Mal pies Tengo un dolor de cabeza Una tela y va por hoy Mira Un dolor de barriga Limón con sal y mira Yo quiero saber que maldito cuero que tu vas a ver al gym que tu nunca puedes dejar de ir La entrenadora, mira ¿Cómo fue? Yo te extrañaré ¿Cuál es? ¿Por qué las mujeres nunca se tiran perros? Iuuuuh ¿De verdad? Yo nunca he entendido por qué Me tiró uno para acabar con tu duda ¡Claro que sí! Dejalo Muere hombre con narices y pulmones calcinado tras inhalar una sustancia sumamente tóxica Se dice que la mujer tuvo algo que ver porque hasta el momento sigue prófuga Normal Normal, como tu madre lo ve. 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 Normal. Un placer en conocerla, pero antes permítame presentarme, yo soy el doctor, abogado, ingeniero, agrónomo Carlos, ya usted sabe, mire, a su orden, ¿ok? Como tu madre lo ve. Que lo que usted dice, mi doña, tenga. Yeah, pero usted está enterita, oye, quien la ve, piensa que usted es una menor, ¿qué es lo que usted dice? No, que mire, que vine para acá para decirle, me disculpe, que ando así en cuero, lo que pasa es que a mí me da calor y yo soy un tigre así, arrestado, ve, 24-7, yo lo hago donde sea y con quien sea, ¿ve qué es lo que? No, que yo vine aquí para decirle que yo le voy a estar dando cajeta a la hija suya mientras tanto, ¿ve qué es lo que? Que lo que, ¿eh? ¿Y qué fue lo que pasó anoche? Yo hasta me estoy asustando, amanecí con un brazo roto y con los ojos sangrando. Y que que tú no te acuerdas, tienes que estar relajando. Loco, si yo me acordara, te estuviera preguntando. Yeah, y pero tú llegaste, ni siquiera saludaste, y viste una botella, la agarraste y te pegaste, duraste la noche entera y más nunca la soltaste. Compá, ¿y eso qué tiene? No fuiste tú que la compraste. Y dijiste, una bachata que quiero bailar con ella. Y esa era la jeva del dueño de la botella. Mierda. Ya tú sabes, ¿qué tú tienes que estar loco? ¿Y qué pasó? ¿Baila pegado? Oye, más pegado que un moho. Con verdad te lo buscaste, que sea el mar ese show, porque bailaste bachata como si fuera de moho. Pero aunque tú te dolorido, tú también tienes un chito. Cuarto. Te dio con la botella que tú te le bebiste. Y tú no me defendiste. Traté y te dieron duro, pero se me pegó una loca y empezó a moverme el culo. Y yo vi una botella y traté de agastarla, pero tenía cerveza y no quería desperdiciarla. Ventura Income Tax presenta... Pero mi amor, hasta que por fin llegaste. Cuéntame, ¿cómo estás con el gin? Bien mi amor, ay sí te cuento. Se me acercó un hombre en el gin diciéndome que yo era la mujer más bella que sus ojos habían visto. Que se casaría conmigo sin pensarlo. Óyeme, yo casi me derrito ahí. Que de solo acercarse me sella bien. Ya, 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 no tiene que darme tanto detalle. Coño. Ay, miren, lo tan celoso. Pero mi amor, por fin te dio la gana de llegar. Cuéntame, ¿cómo te fue el gin? Bien mi amor, oye, me sí te cuento. Tú no sabes que la entrenadora es... Espera, taca, taca, taca. ¿Quién? La entrenadora, la del gimnasio. Repítame un problema, ¿quién? La entrenadora... A mí tú me respetas, coño. Yo estoy bien, gracias a Dios. Como siempre, de sirviente en esta casa, cogiendo lucha con este muchacho que no me entiende. Dame un momento. Carlos, te vas a caer y te vas a dar un golpe. Si te caes, te voy a dar encima del golpe. Mami, yo soy un maestro. ¿Cómo está, doctor? Él está bien, ya. Según los estudios, al parecer le ingirió pequeñas partículas de excremento. ¿What? ¿Excremento? Es algo normal, a lo mejor le ingirió algún fruto sin antes lavarlo. Míralo, a lo mejor fue el mango ese que yo te traje, te lo comiste sin lavarlo. Ay, no, pero espérense porque yo como que no estoy entendiendo. Doctor, usted me está queriendo dejar dicho a mí en pocas palabras que mi hijo comió mierda. 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 Ay, Dios mío, que chime. En otras noticias, un famoso comediante de las redes sociales estuvo al borde de la muerte. Y todo porque según fuentes oficiales, su esposa lo encontró siendo la infiel con su mejor amiga. Y como venganza, lo hizo comerse tremendo plato de mierda. ¡El diablo! Papi, pásame la vaina de la uña que está ahí en la gaveta. ¿Cuál vaina, esta? Esa vaina no, la vainita azul. Ok, la vainita azul. ¿Esta vaina? Diablo, coño, la vainita esa cuadrada. Oye, tú a mí no me vas a volver loco. Párate a buscar tu maldita vaina, tú. Oh, ok. ¿Y tú bien, nerita? ¿Querés comerte esta vaina, buen caretoto? Espera, espera, espera. ¿Dónde tú vas? Rico chismis, par de pastelitos que tengo hambre. Yo gasto en los cuartos la gasolina. Gracias. ¿Y gastaste todos los cuartos? ¿No queda pastelito? ¡Papuja, pastelito! ¡Papuja, pastelito! ¿Y a ti qué es lo que te pasa, muchacho? No, mami. Tú sabes que yo entré ahora en enero a la universidad. ¿Y cuál es el problema? Que me prometí que si no era en mi propio vehículo, no iba a ir a la universidad. Mijo, los chelitos de Lincoln Tatán ahí mismo. ¿Con eso tú resuelves? Eso quisiera yo, mami. Pero es que sin guineas todos los años se me va la antes. Yo no sé cómo que esa mujer lo hace. Ventura es el único que resuelve los tases así. Es más que tú deberías de ir a coger una clase que él tiene ahora el día 8. Mami, pero por favor, clase de llena de tases. ¿Pero y pa' qué? ¿Para llenar los tres meses antes y desde que el gobierno ponga esos chelitos en mi cuarto, están ahí mismo? ¡Mierda, sí! Espera ni un minuto. Prueba del éxito de las clases anteriores es que esta clase será dirigida por una de nuestras estudiantes más sobresalientes de las clases anteriores. ¡Adelante! ¡Saludo! Prueba del éxito de las clases anteriores. ¡Ahora, Carlos! ¡Bien! ¡Pon! ¿Cómo en realidad es? Usted marca el número, presiona el verde y ahí está llamando ya. Ok. ¿Y cómo tu abuela lo ve? Usted divide, multiplica y resta la raíz cuadrada del símbolo pi más y dividido entre dos, entonces ahí le va a salir la llamada. ¡Ah! ¿Entendió? ¡Mi mierda! Usted está demasiado adelantada a la tecnología, sígame llamando por la ventana mejor. Primera vez en un hotel, tranquilo papi, no sé cómo prender la luz ni el radio, mucho menos cómo pedir bebida. Mándame dos Jumbo, una tarjetita de mil y una fritura con mucho gofe, ¿tú vas a creer? Ya déjalo que se me fue el cliente. Dame una gorra ahí, Goldstar. ¿Qué color tú lo quieres? Eh, déjame ver. Mierda, están durísimas todas, pero dame un color ahí que sea de mujer. ¿Este rosado es para mujer? Dame ver, sí, está durísimo. ¡Vájate ahí! ¡Ey, pero la de hue... ¡Uuuuuh! Cinco segundos después. ¡Loco, loco, cámeme, cámela, cámela, cámela el color! ¡Mámele el color, huye, huye, huye! ¡Diete, pana! Algunos centímetros más tarde. ¡Esa no, esa no, cámela, cámela el color! ¡Huye, huye, loco! Dos mil años más tarde. ¡Cámelo! Loco, pero ¿y qué es lo que te pasa? Que tú vienes, te vas corriendo, vienes, te vas corriendo, y para colmo me dejaste el menudo. La mujer mía que está embarazada, manito, y se ha antojado de una gorra de esa. Pero cada vez que se la llevo me dice. Ya yo me desantojé de ese color. ¿Qué es que tú duras mucho? ¿Y qué color es que tú quieres ahora? Ay, yo no sé, no estoy muy segura, pero mira, tráeme la que está al lado de esa. Cuando tú paras, tú y yo. Que la mujer es tuya, ¿qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Epa, te da la boya, uy, uy, uy! Mami, ¿qué? Voy a salir con el amigo mío, ¿tú puedes darme dinero? Coge la tarjeta mía que está ahí en la cartera. Pero mira, no gastes más de 100 mil, ¿ok? Ok, mami, gracias. Dios mío, ¿por qué esta cosa no quiere prender? ¿Dónde estará mi lente? Mami, yo lo sabía, yo lo sabía. Porque es que no pueden ver que uno se siente a descansar un momento. Que de una vez empiezan a joder. ¿Qué tú quieres? No, mami, que voy a salir con el amigo mío, ¿tú puedes darme dinero, por favor? Óyeme, si es para comer disparates en la calle, mejor caliente el arroz que quedó ahí de Navidad y llévatelo. No, mami, no es para comida, ya yo comí. Si es para pagar el transporte, mejor espera que llegue tu pai y que él te lleve. Mami, ¿se te olvidó que papi es guachimano? ¿Y qué pasó? Que trabaja amaneciendo. Ah, ¿verdad? Se me había olvidado. ¿Cuánto es que tú necesitas? 20 dólares. ¿Cuánto? Eso mismo, mami, 20 dólares. Mami, ¿pero y eso? Hello, padre. Arranquen para acá ahora mismo, que yo creo que este muchacho se le metió al diablo. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Saludos! Saludos, doña. Mira cómo son los recortes. Para él son 20. A 20, pero para este niño. Los niños son a 10, pero se tienen que sentar en esta tabla. Sí, pero el niño cabe en esa tabla. No, mamá. ¿Quieres que ha apagado usted? ¿Y qué es lo que te pasa? Está bien el diablo. Mire, los niños no se quejan tanto. Mami, es de verdad. Te lo juro que me estoy cagando. Si supieras la fuerza que estoy haciendo. Ahí la mierda se me va a salir. Ya te dije. Está mojado, no seas cabeza dura. Te guardo un palo que va a caer en la luna. No joda y vete media ahí. Estaba sudando. Y ese palo mirando. Y como me estaba cagando. Te entré así. Estaba sudando. Y ese palo mirando. Y como me estaba cagando. Entré así. ¿Quién es ese que te iba a comentar? Ese es un amiguito mío. ¿Amiguito tuyo? Sí, de la escuela. No, está bien. Mira tú. ¿Quién es esa perra que vive comentando? Estoy dándote like. No, amiga mía. Oh, novia tuya. Sí. Digo, no. Sí o no. Decídete. Pero no puedo hablar. Carlos. Ven acá, el favor. Dime mami. Mira, me acaban de llamar de la escuela. Y me dijeron que lo único que sale de esa boca tuya son malas palabras. Yo quiero que tú me digas a mí, ahora mismo, ¿dónde tú aprendiste eso? Para no arrancarte la cabeza de un pecozón. Eh... Coñazo, coño, requete coñazo. Que no me deje la mardita tapa del inodoro abierta. Muchacho del diablo, coño. Párate de ahí que vaya tarde a la escuela. Pero buen azaroso, coño, abusador. No te dije que me fregaron los marditos trates del diablo, eso. Yo quisiera verte brincando en los muebles otra vez, buen fatal. No me pises el mardito piso cuando esté mojado. Hijo de tu mardita madre. ¿Y esa hontiña que tú tienes con ese muchacho de ahí al lado ahora? ¿Te metiste a maricón? Pero ¿y este con esa risita? Lo más seguro es que tiene que estar hablando con un cuero. Pero hay de ti que yo encuentre algo. Mi amor. Vótame esa basura, please. Pero esa funda está vacía. Corazón, ¿la puedes votar sí o no? Gracias. Gracias. ¡Oye! Tírame la llave, mira la de arriba de la mesa. Explícame, ¿quién diablos es el Yocasta, Rebeca y una tal real cotiza 69? Dime. Mi amor, ¿tú te acuerdas la primera vez que te viniste aquí a mi casa? ¿Cuál? ¿La vez de la bichuela que te dio tu mamá? ¡Ojo, ojo! ¡Claro! Mira, ama la historia a ver. Aquí va de nuevo la misma historia para que te rías. Esa no. Qué vergüenza. Todo por culpa de la vieja mía. ¿Qué? Mientras me cambiaba me decía. Mira, without the pizza, casa ajena con la barriga vacía. Yo hambre no tenía, pero tenía que comerme algo si verte era lo que quería. Resumiendo el cuento, vida mía. Me comí una bichuela con dulce que al final te amanto podría. La vergüenza del año. Cuando te pedí tu baño, lo que me pasó allá adentro, mami. Demasiado extraño. Ni me lo creía que en tu casa ni papel había. Mucho menos agua, qué bonito y lindo va mi día. Matarlo, cálmate y respira profundo, mi hermano. Dúntalo con mi pana, me mataste bajo a mierda. Mi amor, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Con quién hablas? Sí, mi amor, con mi primo que quiere una recarga. Ay, Dios mío. De esta vuelta no me salvo yo porque si ella se está oficiando el siguiente soy yo. Mi amor, se me olvidó decirte que yo estaba limpiando y metí el papel en el espejo y cerré la llave. ¿Qué? Carlos, ¿y ese maldito pelo que hay en tu cama? Ese pelo es tuyo. No, mi lindo mío no es porque el pelo mío es negro y ese pelo es rubio. Ese maldito pelo es tuyo. ¿Y ese maldito chupón? Te voy a llamar a matar ahora. Ay, no, pero yo te voy a matar. Te voy a llamar a matar ahora. No te atrevas a cerrarme el maldito teléfono. Carlos, no te atrevas a cerrarme el maldito teléfono de tu maldita... Venga, chichi, a darle un besito a su tía. No. ¿Y por qué ese chichi no quiere a su tía? Porque te gira la boca. Este muchacho de ahora, él ni sabe lo que está diciendo. ¡Ah, mierda! ¡Dios mío, qué araña! ¡Ay, ¿a dónde? ¿Por qué pasó? Me durmió. Mira, eso igualito al palo. Eso no va a servir para... Así es que la gente piensa que tú consigues el dinero aquí. ¿Cuánto que tú necesitas? ¿700 dólares para pagar el celular? No, pero yo creo que no va a alcanzar porque la una te la marchó 543 pesos hoy. Pero la realidad... ¿Que te mande cuánto? 30 dólares, coño. ¿Pero ustedes creen que uno está robando o atracando en este maldito país del diablo? Yo no vendo droga, coño. Samantha, hay un aparato aquí vibrando en la cocina. Ven a ver que yo creo que el celular es tuyo. ¿Está bien, abuela? Yo le hago para atrás ahora. Hija, ven que cuando viene a ver una emergencia. Todo lo que eso tiene que hacer, mami, llamando. ¿Y dónde se contesta este aparato? ¡Claro! Ay, Dios, ¿por qué el celular huele como a bacalao? Lee Heels Furniture presenta... Dígame, mami. Sube que te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Sube. Dígame, mami. Mira quien llegó de Nueva York, tu primo. Ven a saludarlo. Claro que es mi primo. ¿Usa tu computadora? No. Mira. ¿Cómo que no? La visita va primero y en todo. Puede estar aquí. En todo. En todo. Y él lo sabe. Visita, prioridad, en todo. Gracias, primo. Visita, prioridad, primero. No hay agua. Nada más esto me faltaba. ¡Primo! Se tapó el baño. ¿Y quién tal una vez yo con eso? Que alguien tiene que taparlo. ¿Usted sabe? Visita, prioridad, primero. Sí, primo, está bien. Tu bendita madre. Mami. ¿Qué? 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 Que comience la fiesta. Mami. Mira. Agarra a tu mujer. Y así. ¡Mami! Mami. Mami, pero tú no me quedaste durmiendo. Tú sabes que aquí no se duerme de tarde, ¿verdad? Por esta vía se les informa que aquí no se duerme de tarde. ¡Párese de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Carlos! ¡Ven acá! ¿Su nombre? Sin guineas ni hermoso. Dice usted que es modelo. Sí. Subo fotos en fuera a Instagram y gracias a eso tengo 100.000 seguidores. Dígame una cosa. Y lo de actriz. Bueno, sumando a lo principal del video, es que tú eres un cuero de John Cajevora. ¡Sal de mi oficina! Pero... ¡Que te me salga, coño! No eres la persona que pensé. Que creí. Que pedir. Mientes. Me haces daño. Que me mientes. Mi amor, ¿cómo que se llama la aplicación para poder votar? Pero ven acá, sin guineas. ¿Y cuántas veces tú me vas a preguntar lo mismo? Última vez que te lo digo. Univision Conecta. Oh, verdad. Mi amor, bájala tú también y vota por Johnny. ¡Votar! ¿Pero quién? ¡Yo! Mi loco. ¿Quién te está testeando? Mi novia. ¿Quién? ¡No! Mi hermano. Ven acá, déjame ver. ¿Cómo que se llama el tigre? ¡Yo, yo, yo, Johnny! Ok, ya, 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 voté. Carlos. Ok, muchachones, votaron por Johnny. ¡Claro! Carlos. ¡Venga, Johnny! ¡Claro! ¡Claro! Ok, ya, sí, ya, te voy a enseñar. Pero primero, pásame eso que está detrás de ti. ¿Qué te pasa qué? Porque aquí no hay na... ¡Claro! ¿Estás cansado de gastar todo tu dinero en desodorante para el baño? Fácil. Nosotros los dominicanos tenemos una forma muy peculiar a la hora de eliminar los malos olores en el baño. Es algo rápido, sencillo y seguro. Puede ser utilizado hasta por niños. Simplemente agarras una caja de fósforo, lo frotas... ¿Dónde estará mi mango? Pa' comérmelo esa semi... Ay, mi amor, la hora no, que no tengo deseo. Ok. Señor bombero, ¿quiere usted apagar este fuego? Baby, no tengo deseo ahora. Ok. Yo no puedo creer que tú te vas a quillar por eso. Quillado a quién, mi amor? Ok, mírame, vamos a hablar. No tengo deseos. Empezó el mambo. ¿Y la comida, pa' cuándo? Pa' cuándo me dé el deseo. Mi amor. ¿Qué? Pásame un papel, por favor. Ahora mismo. No tengo deseos. Thank you. Singuinia, dime. Pero yo tengo toda la ropa sucia. ¿Y tú no piensas la vaina? Eh, sí. ¿Cuándo? Cuando tenga deseos. Hello. Singuinia, pero yo te he mandado como 60 mensajes. Oh, sí, yo lo vi. Entonces, ¿por qué tú me has respondido? Porque no tengo deseos. Dígame, doña. Dame una libre bacalao. ¿Ah? Una libre bacalao. ¿Cómo fue? ¡Bacalao! Ve acá. ¿Que quién lo tiene afeitado? Diablo, pero qué vaina. Diablo, qué bajo a bacalao. Eso mismo, una libra. Espérame tu celular. Paqui, pasé una llamada. ¿Y el tuyo? Está descargado. Dale carga. Tú me está encondiendo algo. No, no, toma. Estás rara, tú. Me jodí. Oh, ¿y quién es este tigre? Que lo que tú rebuca, hombre, el diablo. Yo te lo he dicho a ti, que el que se encuentra va... Somos hermanas, Luna. Sí, somos hermanas. Ahora es porque todo se puso bueno. Mi amor, ¿dónde está ella? Espérate, que estoy viendo la novela ahora. Yo simplemente te... ¡Que te calles! Ok. ¡Uña! Mi amor, ¿dónde está ella? Espérate, mi amor. Déjame escuchar esto de pronto, espérate. Dame un segundo. Espérate, porque yo como que no espérate. Mi amor, ¿dónde está ella? Tani Ball. Déjame escuchar esto. Así está lo que el diablo. A la hora de explotación a una bomba. Señor Leder. Dígame, doctor. Le vamos a dar de alta porque la recuperación de su pierna va muy bien, pero quiero informarle que no puede darse un solo trago de alcohol porque podríamos amputar su pierna e incluso la otra. Doctor, si no hay una forma más rápida, yo salí de esto. Hay una solución más rápida, pero sería... Su maldita madre que va a dejar de beber. Su maldita madre que va a dejar de beber. ¿Verdad? ¿No hay una solución más rápida? ¿Verdad? 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 Donald Trump Diablo, pero está podrido ese aqueroso Yo te voy a enseñar a ti a zaroso, no hablas mal de los latinos Carlos, Carlos, mi hijo Mami, Carlos Déjame darle, no cajas de tazo nada más, no me despierte Sí, es para eso mismo, dale con esta, toma Coño, mami, tú ve Ahora sí estamos hablando Te estoy diciendo que amanecí como una mala suerte Parece que me levanté como el pie, aquí el dedo Mierda, coño Ay, Dios Celular, pie Y dedo machucado Algo más, Dios mío Algo más Lo perdimos Y todo por culpa de quien detapó la soda ¿Te fuiste, maní? Gracias Salve, 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 pinga, se vuelva Sí, sí Uf, por fin Una buquita cae bien ahora, pero no sé qué hacer. ¡Como a mí me gusta! ¿Por qué yo duré tanto? ¡Que no te va a estar justo! Por todos ustedes entraron. Por los que entraron todos ellos. Oh, what is talking? ¿Mi ticket está in next? ¿Qué es lo que? Bueno, espérense, que soy loco Goldman. Ahora hay que les voy a empujar en fuera, ya. ¿Y qué es eso, loco? ¿Qué será disolvió? No sé, vamos a preguntar y ven. ¡Celos! ¡Celos! Mi amor, ¿qué es el PR Club? El PR Club es un programa de ahorros y beneficios que te brinda cupones y descuentos. ¡Ahorro! ¡Pupones! ¡No, Carlos! ¡Ahorro! ¡Plátano! ¡Pupones! ¡Carlos! ¡Ahorro! ¡Plátano! ¡Pupones! Para registrarte, solo necesito tu número telefónico. Y con esta tarjetita puedes comprar en más de 3.500 tiendas alrededor de plátano. ¿Tú me dices a mí que con esta tarjeta yo voy a ganar dinero? Sígueme aplicando, mi amor. La membresía es totalmente gratis, alrededor de la tienda tenemos etiquetas con los productos que están en descuento con la tarjeta. ¡Mira qué interesante suena eso! ¡Carlos! ¿Y con qué tú vas pagando eso? ¡Carán! Con los cupones. ¡Carlos! ¡Eso es para descuentos! ¡No cupones! ¿Decuentos? ¡Sí! ¡Decuentos! Bueno, yo no tengo ni un peso arriba. ¡Carlos! ¡Yo no tengo dinero! ¡Guau, Loki! ¿Qué es eso? Esponja, lo mejor que hay manito para los lolitos. ¡Oh! ¡Tú sabes! ¡Para los clientes que les gusta el talante! ¡Trimer 2017 inalámbrica! ¡Oh! 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 Masajes! Si, esos son más delicadas, mami, ventes manos ahí. Esa es, mami. Fuey, aparece la mujer mía mami. V para las 일�idades primero. Cuando tú termines, dale un cariñe. ¡Oh! Buenas Más buena está tú Pero mira muchachos, pero tengo respeto ¿Te respeto qué? Ese es mi marido Ojo, baronita, ¿está ahí? No me puse, me Oye, necesitamos un tren Sí, estamos aquí para eso Está bien, nos vamos a cambiar entonces Dale tú, mi amor Vamos, vamos, que esto es para ahora, vamos Tú, yo trabajo independiente, toma, a ver, ponte eso Ok, mami Vamos Vamos Esto era un hombre, vamos Vamos, vamos, vamos Yo lo que quiero es correr, loco Manito, vamos, usted es el entrenador aquí o yo Ok, mami, tú vas a bajar, pero el pasito Vamos, dale Ay, así Vamos Regla número uno, no puedes cuidarte ¡Vamos! 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 ¡Me estoy terminando de maquillar! ¡No, no, no! ¡Me estoy dando la costura! ¡Me estoy dando la costura! Oye, mami, venga, cancha para acá, dame si te hago Mira A veces, tú sabes, uno tiene que salir, pero uno tiene que tomarse su tiempo Oye, vámonos, el cuello Es que, tú sabes Pero ve, anda a ver Oye, oye, ve, anda a ver Es que lo que pasa Pero anda a ver ¿Por qué? Yo necesito beber Coño, pero es Es que es el sábado Es que lo que pasa, mami Oye, vámonos El diablo, pero entiéndeme, no, porque ¿Tú sabes qué? Yo me voy solo ¡No, manito! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vame, tú lista! ¡Vame, tú lista! ¡Vame, tú lista! ¡Vame, tú lista!